¿Qué es el desviador? Bueno, pues hoy estamos haciéndole servicio a la bici de mi prima Limpiamos primero lo que es el desviador Es un desviador sencillo, pero no porque sea sencillo no va a ser útil Hay que limpiar bien los piñones Que no quede ningún excedente de grasa De ahí le damos un pequeño baño a la bicicleta Y luego, pues nos vamos a la parte que algunos dirían parte fina En esta parte, aquí, están colocados los balines Los balines previos, entonces buscas un recipiente pequeñito Para no se te caigan y se te pierdan, porque si no, ya valió Yo estoy utilizando un desengrasante que es la gasolina Puedo utilizar diésel, gasolina blanca, nada más que la gasolina blanca es un poco más cara O desengrasante biodegradable, que creo lo venden en algunas tiendas de autoservicio Pero, pues bueno, no tenía mucho dinero y fue eso Siempre hay que tener cuidado de dónde vas a poner el residuo Yo por eso puse ahí hojas de revista para no ensuciar el piso Y bueno, quitamos el sprog, el eje Aquí está el sprog Este sprog se quita con una herramienta que es esa pequeñita Y te puedes ayudar de una llave de este tipo Es importante que también tengas tus llaves españolas La que casi siempre se está usando es la 1116 Y por aquí tengo más una grasa Esta grasa es para justo donde van a ir los balines Y también aquí hay un aceite lubricante para la cadena Ahorita la cadena se está remojando para que se libere de toda la grasa Esta bicicleta lamentablemente tenía, vean Cómo estaba Un aceite, el cual no era especialmente para la bicicleta ¿Por qué? Pues este aceite carece de teflón Por lo tanto, se le va a pegar tierra, polvo, pelos, lo que sea Y así va a quedar Para hacer el mantenimiento, pues va a ser muy engorroso Entonces ahorita le quitamos todo eso Lo limpiamos, vamos a engrasar Armamos Por ejemplo, aquí ya está Esta llanta ya está limpia Ya está engrasada Con sus balines bien limpios Ya después les enseñaré cómo vamos Otro